6 cosas que no debes limpiar con vinagre blanco Aunque limpiar con vinagre blanco es una opción natural ideal, hay superficie que podrían salir perjudicada con la aplicación de ácido escéptico. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Suelos de madera Si bien puede funcionar en algunas superficies, usar vinagre blanco también puede producir manchas irreparables o pérdida de color en el suelo. Por lo tanto, la mejor precaución que puedes tomar para ahorrarte dolores de cabeza innecesario, es adquirir productos específicamente elaborados para estos suelos. No ocurre lo mismo con los muebles de madera. En ello, el vinagre blanco, combinado con aceite de oliva, puede resultar útil para remover mancha y suciedad. Número 2. Superficie de piedra La superficie de piedra natural, como el granito o el marmo, no suelen reaccionar bien a sustancia ácida. Por lo tanto, es mejor que no apliques vinagre blanco sobre las mesadas. Tampoco use limón o bicarbonato. Con respecto a los suelos de piedra, la recomendación es la misma, que para los suelos de madera, es mejor utilizar productos específicos. Número 3. Electrodoméstico y aparato electrónico Pese a sus propiedades para sacar brillo, no es recomendable usar vinagre blanco para limpiar televisores o ordenadores. Tampoco lo aplique sobre el microondas, la cafetera o plancha, y mucho menos sobre pantallas táctiles, como tablets y móviles. Además de eliminar su brillo natural y gastar su superficie, esta sustancia podría alterar sus partes internas. Por consecuencia, podrías acabar con defectos técnicos causados por el derrame del vinagre sobre los componentes del aparato. Número 4. Mancha de comida Ya sea sobre la ropa, en los pisos, en el asiento de tu coche o sobre el sofá, el vinagre blanco no resulta efectivo para quitar las manchas que se produzcan por el derrame de un alimento. Por el contrario, las hará mucho más difícil de limpiar. Número 5. Cloro Sea cual sea tu intención, jamás mezcle vinagre blanco con cloro. La función de estos elementos puede ser fatal, dado que junto conforman el llamado gas cloro. Se trata de una sustancia muy tóxica que se desprende en forma de vapor al combinar estos elementos. Número 6. Olla y sartén de hierro Estos utensilios básicos de cocina se encuentran en la lista de cosas que no deben limpiar con vinagre blanco por dos motivos. El primero es que el ácido escéptico del vinagre desprendería el antiadherente. Esto, como ya sabes, limitaría en gran medida la funcionalidad de tu querida sartén. Por otro lado, el hierro no reaccionaría bien frente al ácido. El resultado podría ser una olla o sartén con mancha de óxido.